Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hola, buenas tardes a todos Bienvenidos, algunos ya nos vienen acompañando desde que empezamos las jornadas en el día de ayer Hoy es la actividad de cierre Para comenzar los voy a dejar con un vicente dañado Que nos va a hacer una exposición en general sobre el tema curaduría Pero basándose en su experiencia como curadora de la diciembre de San Pablo Luego vamos a hacer una charla con ella Un pequeño break Y luego tendremos una mesa de debate Sobre el tema bienal de arte como formato en general Ustedes han hecho Montevideo, está un poco todavía en la antesala De lo que va a ser la experiencia de esta bienal de Montevideo Cuando nosotros organizamos o proyectamos más bien esta semana de actividades Quedaba un poco la idea de hacer una mesa de este estilo Pero como colorario de la bienal O sea, el tema es que la bienal cambió de fecha y bueno, estamos haciéndola antes En la mesa de debate luego, que va a coordinar Elena Cordeiro Vamos a tener también a Ana de Neves y a Rodrigo Alonso Juntos con el seco, debatiendo sobre el tema Bueno, si no más, lo dejo con Fisela Buenas tardes, muchas gracias a todos por estarem aquí Mi presentación hoy será muy importante hoy Y espero que me hagan entender Antes de más nada, quería agradecer mucho a Fernando y a Verónica Que son responsables por mi trabajo Y es mi primera vez en Montevideo Pero mi presentación es una presentación que toma en cuenta lo que se pasa un poco aquí Ainda que como extranjera Y un poco, sí, mi experiencia Pero también dos experiencias anteriores en que me llamaron para hablar de bienales Uno, que es una presentación en Córdoba, en Argentina Cuando Mosquera organizó una institución que se llamaba fuera Hace espacios públicos Y después explico por qué para mí fue importante hablar en este contexto No sé si tuvo una continuación Lo problema de las bienales también es de la continuidad Porque empezar a hacer una bienal es fácil Hacer una tradición de bienales es otro tema Y en otro momento yo hice una pausa para pensar las bienales tropicales A convite de Intiguerero para teorética Y eso fue quizás presente Entonces hay aquí una mezcla de una suma de reflexiones Y a cada vez que yo recibía una invitación Yo volvía a mis ideas originales Es necesario también decir que cuando yo vine aquí No sabía que había una exposición con un tema de tropicalidad Así que para ustedes también es interesante Tal vez ayer lo colocamos un poco Ese mito de la tropicalidad Rodrigo empezó hablando de la necesidad Tal vez de desoictificar la tropicalidad Lo que pasa es que en mi caso Cuando presenté la Bienal de San Paulo Yo había recién defendido un postgrado Un doctorado en el programa ambiental de la UNICICA Entonces mi proyecto para la Bienal de San Paulo Fue un proyecto totalmente baseado en este mito de la tropicalidad Entonces yo empezaría hoy preguntando Hasta qué punto no estamos viviendo este mito Pero con su imagen más negativa Sería una imagen de loros y bananeras Que para ellos ya estaba siendo denunciado Como un mito Luego después de un año de presentar Tropicalia Tropicalia es de 1967 En el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro Y en 1968 ya OITSICA plantea un problema con eso Porque ya se da cuenta que hay una especie de Digamos de dilución de lo que para él Era más importante en Tropicalia Entonces pergunto Si hoy la discusión del tema de Bienales tropicales Es una discusión pertinente O si por ejemplo Deberíamos volver a discutir el tema de Bienales sul-americanas Que es un problema que remonta Que se planteó ya hace décadas Desde una tentativa malograda en los finales de los años 70 Por la crítica a la Semaral Que hace una tentativa de cambiar la Bienal de San Paulo Para una Bienal focada en una Bienal sul-americana Todos sabemos que esta tentativa es malograda Y el debate no sigue Incluso OITSICA participa de un evento Que se llama Mitos Badillos Y que era un evento crítico A la idea de hacer una Bienal sul-americana Pero yo me pergunto Si este tema antiguo no tiene más fuerza hoy Para combatir los efectos de la globalización Así que lo coloco como una pregunta de trabajo De reflexión No tengo No tengo la respuesta Y tenemos que incluso Añadir el hecho de que ya tenemos una Bienal de Mercosul Y que en este tiempo Esto no era posible pensar Entonces yo Yo tengo tres momentos Con algunas personas de aquí Hoy mi interés es problematizar la imagen De Bienales regionalistas De Bienales dedicadas en una región Pero mañana, martes Mi idea será hablar más específicamente De la 27ª Bienal de San Paulo Y de las directrices que coloqué en práctica Que son básicamente tres Yo estoy tentando resumir Para tornar mi presentación más clara La primera Que yo plantearía Como la más Digamos fundamental para mí Era el plantear El final de las representaciones nacionales La segunda Era Colocar Los seminarios internacionales A lo largo del año Con Programas Que hacían parte del programa Pedagógico Del programa Educativo Y también como una manera De dilatar De dar una duración Para un evento Que no podría ser Solo una exposición Pero que tenía Necesidad De una plataforma Discusiva Junto con eso Planteé programas Y residencias artísticas No es Un programa Nada nuevo Pero era la primera vez Que una Bienal Incorporaba El tiempo Como un factor Decisivo Para su Acontecimiento O sea Pensar la Bienal No solo como una exposición No solo como una Muestra de objetos Que se colocan En la pared Pero como un dispositivo Que Durante un año Todo La ciudad De San Pablo Y me voy Explicar Lo que es Una ciudad Como San Pablo Podría Poco a poco Conquistar Los contenidos De esta Bienal Yo quería También hablar Hoy De la inserción Este es Mi tercer punto De la inserción De pinturas De Elio Melo Y de como Un artista Completamente Autodidacta Fue Estratégico Para mí En la Bienal En una Bienal De arte Contemporal Porque Para mí Yo no uso La palabra Arte primitiva O arte naif Es una cuestión Del autodidactismo Como una posibilidad Digamos De Hablar De un Contemporáneo Desde un lugar Que no está inserido En el circuito De escuelas De velas artes De mercado De instituciones Etcétera Etcétera Pero bueno Para volver A la tropicalidad Me parecía importante Traer para ustedes Antes de Elio Tecica La figura De Flavio De Carvalho Que es el autor De la primera Minifalda Masculina Aquí lo vemos Desfilando Con esa Minifalda Y aquí trató El tema De la tropicalidad En el cuarto Congreso Para americano De arquitectura Y urbanismo En 1930 Y eso lo planteó En una conferencia Que se llamaba Que era intitulada La ciudad Del hombre Desnudo Estaba en diálogo Con la noción De totemismo De Claude Lévis Ross Pero también Con Oswald De Andrade Que es el autor Del manifesto Antropófago Entonces Es necesario Para mí Volver A esta perspectiva De Flavio Que es un tipo Un poco Exquisito No sé si es exquisito Aquí Raro De arquitecto Sin construcción Pero Para mí No así Como un filósofo Un visionario Alguien que Pensa La ciudad americana Y que la pensa Desde una perspectiva Del llamado Hombre Civilizado Y que Percebe Que hay Una diferencia Fundamental Desde los años 30 Es que El hombre Tropical O el hombre Que vive En En la América Para Flavio No había una distinción Clara Entre América del Norte Y América del Sur Eso es importante O América Latina O América Central Yo sé que son temas Muy sencillos Para ustedes Aquí Pero es importante Entender Que cuando Flavio habla Está hablando Desde la perspectiva Del europeo Que Vía en la América Una utopia Una posibilidad De salir De un mundo Cuando había Las guerras Estas guerras Mundiales ¿No? Entonces También Volviendo A Flavio En sus palabras Las condiciones Históricas Permitieron Que El hombre Americano Fuera Libre De los Tabús Occidentales Es un hombre Es un hombre Totemiza Su tabú Un hombre Que crea Nuevos tabú Un hombre Antropofágico En fin Él lanza Una serie De provocaciones Que Necesitan Por un lado De un conocimiento Más profundo De antropología Pero también Trabajaron Con nociones De Psicoanálisis Flavio Es uno De los Raros De los Primeros Lectores De 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 En este Tiempo Entonces Quizá Mi Pergunto En este Momento En que Estamos Institucionalizando Las Vanguardias ¿Hasta Qué Punto No Estamos Viviendo Este Mito De Una Tropicalidad Pero Eso fue Tema De Una Otra Exposición Que yo Organicé Para el Museo Reina Sofía Que se Llamaba Desvíos De la Deriva Y que Planteaba Justamente La Posibilidad De Pensarnos Un Situacionismo O Una Deriva Desde Ciudades Americanas Sul Americanas Y no Desde El Situacionismo De Guidelborg Fue Tema De Una Otra Exposición Bueno Volviendo A Otisica Aquí Tenemos Un Tipo De Muestra Institucionalizada De La Imagen De Tropicalia Ustedes Van Perceber La Diferencia De Las Imagen De Tropicalia Cuando Está Presentada En Un Museo Hoy Y Cuando Estaba Presentada En Los Anos 60 Hay Un Texto De Oiticica Que Yo Considero De La Maior Importancia Para Estar Atento A Los Desdobramentos De Tropicalia Como Manifestación Ambiental Y No Como Objeto Ni Como Instalación Para Museo Que Es Lo Que Se Convertió Hoy Este Texto Fue Escrito En 1969 Para La En La Revista Extinta Robo Y Tenía El Título De Tropicalia The New Image Solo Existe En Inglés The New Image Este Artigo Y En Este Texto Autística Explica Que Nunca Se Había Imaginado Que El Concepto De Tropicalia Sería Diseminado Como Ocurrió Cuando Se Volvió Un Movimiento Musical Claro Que El Artista Tenía La Intención De Caracterizar Las Experiencias De Vanguardia En Brasil De Manera A Definir Un Patrón Propio De Acción Distinto De Las Tendencias Internacionales De Aquel Momento Que Sería La Pop Art La Opa Art Etc Incluso El Arte Conceptual Hace Unas Afirmaciones Muy Violentas Contra El Arte Conceptual Se Afirmando Como Artista No Conceptual Y Reconoce Líneas De Confluencias Entre Brasil Y Otras Tendencias Pero Para El La Diferencia Más Importante Era Que El Artista De Tomar En Cuenta Sub Implicaciones Sociopolíticas O sea O que Nosotros Hoy Chamamos De Contexto No Encontramos La palabra Contexto En los Textos De Otística Como Estón Encontramos Algo Que El Denomina De El Sentido Ético O De La Voluntad O La Vontade Social Y Política Yo Penso Que Eso Yo Creo Que Corresponde A Lo Que Nosotros Chamamos De Contexto Y Creo Que Debemos Guardar Esta Cautela Para Comprender Lo Que No Puede Ser Hecho 45 Años Después Y Al Final De Estas Imágenes Nos Vamos Ver Cómo La Imagen De Tropicalia Cambia Incluso La Representación Aquí Tenemos De La TET Model Aquí Tenemos Una Resesión Ya Más Higienizada ¿También? Hay La Sofía Claro No Es Porque Está En Color Y Claro Que La Documentación Ya Que Estamos Tán Atentos A Esta Questión De Archivo Debemos Tomar Cautela También En Perceber Cómo Apresentamos Estas Obras Yo Quiero Decir Algo Al Respecto De Un Concepto Que Ya Estaba En Tropicalia Y Que En 1969 Para Oiticica Es Ganar El Nombre De Cree Lacer Que Yo No Se Funciona En Español Pero Es Una Mistura Entre Creatividad Y Ocio Lacer Cuidado Porque No Es Entretenimiento Y Yo Digo Cautela Para Esto Porque Claro Que Podemos Entender Que Oiticica Hace Una Lectura Del Situacionismo Desde Una Perspectiva Más Optimista Para Guido Bohr Cualquier Programa De Televisión Era Un Espectáculo Y Era Una Convertía El Espectador En Un Sujeito Pasivo Hay Una Nuance Hay Una Nuance En El Discurso De Oiticica Porque Oiticica Va Ser Un Gran Consumidor De De Programas De TV De Shows Y Del Business Show Y En Este Sentido Yo Penso Que Cuando Usé El Concepto De Creel Hacer O Sea De Creatividad Y De Ocio Para Pensar Una Bienal Yo Lo Hizo Desde Una Perspectiva En Que Yo Sabía Que La Sociedad De Espectáculo Era Algo Que Yo Tenía Que Combater Pero Por Otro Lado Yo Tenía Una Confianza De Que Oiticica Era Un Artista Que No Sería Del Ponto De Vista De La Crítica De Adorno No Sería De La Dialéctica Negativa Sino Sería Un Tipo Que Sería Completamente Contra Las Bien Ángeles Yo Penso Pero En fin También Tenemos Que Pensar Que Cuando Uno Se Apropria De De Una Greya De Pensamiento De Otro Es Es Apropiación También A Vez Más Libre Y Que Nos Sirve Un Poco Para Pensar Y No Tanto Para Ilustrar Y En este Sentido Hacemos También Algunos Cuando digo Nos Son Los curadores Hacen Algunas Interpretaciones Y Algunas Traiciones En este Concepto Para Volver A La Idea De Creer Hacer En Este Concepto De Oiticica Él Planteaba En La Vanguarda Brasilera La Posibilidad De Haber Bailarines De Zamba Por Ejemplo Los Basistas De La Escuela De Zamba De Vanguera Que Podrían Hacer Parte De Tropicalia Y Se Quedar No Solo Bailando Pero También Jugando Naipes Y Ese Ocio Ese Lacer Ocio Era Una Posibilidad De Crear Un Yo Cito En In In Time Disposing O Sea Un Concepto De Proceso En Que Hay Una Suspensión Del Tiempo Y Los Jugadores Los Bailarines Podrían Estar Incluso No Bailando Estarían Presentes En Hacer Nada Yo Me Pergunto Hoy Si Podemos Construir Esta Historicidad Tropical Y Cuáles Serían Las Líneas Discursivas Y Formales De Esta Narrativa Por 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 Eso Que Volve Hasta Flavio De Carvalho Para Encontrar Un Momento En Que Hay Una Imagen De Un Hombre Tropical Y Está Conceptualizada Desde El Ponto De Vista De Un Arquitecto Que Está Pensando Por Ejemplo Aquí La Ventilación Un Techo Los Materiales La Minifalda En Términos De De Comportamiento O sea No Hacía Sentido Que Un Hombre Viviendo En Los Trópicos Se Veste Como Un Hombre Occidental Bueno Con Todo Esto Yo Quería Apresentar Un Poco Como Un Programa Sin Tan Complejo Puede Servir De Inspiración Para Una Bienal Yo Creo Importante Hablar De Esta Bienal A Partir De Este Legado Porque Para Mí Yo Tenía Muy Claro Que Oiticica En Este Momento Ya Había Sido Muy Bien Mostrado En Muestras Internacionales Desde Rotterdam Jodopo Bueno Pero O que No Estaba Comprobado Era Un Poco Este Programa De Erro Es Que Yo Leí El Programa De Erro No Como Un Programa Estético Pero Como Un Programa Casi Político Yo Diría No Como Un Análise Formalista Y Así Yo No Tengo Ningún Afinidad Con Los Artistas Que Aparecen Con Nidos O Con Obras En Que Podemos Claro Reconocer Espacios Para Vivir O Espacios Para Dormir O Etc No Era En Este Sentido Que Me Interesaba Mostrar Pero Me Interesaba Una Prueba De Realidad De Sus Conceptos De Todos Los Conceptos Que Encontré En La Lectura De Su Obra Entonces Por Ejemplo Aquí Tenemos Un Concepto De Bolidi Bolidi Es No Es Una Nueva Categoría De Objetos Como Para Dan Fleming O Como Para Los Artistas Norte Americanos Habría El Objeto Como Una Otra Forma De Hacer Escultura Sin Pedestal No El Bolidi Se Convierte En Una Orden De Trabajo Para Política Y Es Una Orden Que Necesita Convocar La Participación Del Público Y Necesita Un Sentido Colectivo También Hay Una Ingeniería De Mi Parte Que Yo Solo Comprendí Cuando Terminó La Bienal Algunos Anos Después Es Que Con Una Máquina Tan Pesada Como Una Institución Una Fundación Como La Bienal No Es Posible Hacer Trabajos Procesos Trabajos De Que Plantean Cambios De Valores Sociales De Comportamiento Porque Todo Tiene Que Pasar Por Una Instancia Jurídica Porque Uno Puede Colocar La Vida Del Público En Risco En Rigo Entonces Por Ejemplo Oferecer Un Banquet Aquí Ya Vimos Aparecer Proyectos De Artistas Que Querían Cociñar Y Oferecer Comida Pero Esta Comida Es Claro Que En Un Ambiente Tan Institucionalizado Debe Pasar Por Instancias Sanitarias Para Ver Si Esto No Va Causar Un Dano En La Salud Pública Etc Entonces Yo Entendí Eso Un Poco Tarde Pero Fue Bueno No Saber De Esto Con Antecedencia Para Seguir ¿No? Entonces Yo Quería Mostrar Aquí Empezamos Con Con Jorge Marqui En Una En 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 El Afiche Fue La Primera Vez Hace Mucho Tiempo Que La Bienal Volvía A Hacer Una Convocatoria Yo No Soy Mucho A Favor De Las Convocatorias Porque Todos 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 No Sabemos Que Las Convocatorias Funcionan De Una Manera Muy Cínica Lo Mínimo Que Lo Puedo Decir Es que Los Tres Cuartos De Los Envíos Se Quedan Aparte Y Los Curados O Los Curadores Trabajan De Verdad Con Una Minoría De Proyectos Entonces Decidí Hacer Una Convocatoria A Partir Desde Un Grupo De Artistas Ya Pres Seleccionados Fue Lo Mismo Que La Bienal Hizo Para Me Invitar A Presentar Un Proyecto Eso Se Pasó Una Vez Solo En La Historia De La Fundación Bienal Porque Normalmente El Nombre Del Curador Es Un Nombre Escollido Por Un Presidente Que En General No Sabe Mucho De Los Asuntos Estéticos O De Los Nombres O Del Circuito Artístico No Visita Museos O Balerías Y Tal Y Coloca Alguien De Su Confianza Lo Que Fue Importante En La Bienal Que Yo Fui Curadora Es Que Una Parte De Los Directores Estudaron Un Grupo De Curriculum De Cervez De Artistas De Críticos Y Pedieron A Este Grupo De Críticos Que Les Daron 30 Días Para Plantear Un Proyecto Después De Este Tiempo Este Proyecto Fue Analizado Pero Ahí Fue Analizado Por Un Otro Jurado Un Jurado Compuesto De Dos Críticos Brasileños Y Tres Críticos Extranjeros En Este Sentido Fue Yo Digo Que Fue La Primera Vez Que La Bienal Tuve Un Proyecto Yo No Estoy Diciendo Con Esto Que Los Directores Los Curadores Anteriores No Tenían Un Proyecto Pero Fue Una Fue La Primera Vez Que Un Proyecto Se Arrumó A Partir De Conceptos Y No De Un Listado De Artistas No De Una Convocatoria Y Después Hizo Una Serie De Viagens Internacionales Para Visitar Estudios O Para Digamos Agregar Artistas Entonces El Afiche Funcionó Un Poco De Esta Manera Había Un Grupo De Si No Me Engano Eran Doce O Quince Artistas Que Los Colocamos Juntos Los Curadores Yo Tenía Un Equipo De Curador Luego Llegar A Esto Más Tarde Y Con Es Curadores Cada Uno Colocó Unos Tres Nombres De Artistas Que Tenían Una Lenguaje Una Afinidad Con La Questión Gráfica Entonces El Cartaz El Afiche Tiene Un Poco De Esta Voluntad De Trabajar Desde Una Plataforma Más Democrática Sin Renderse A Una Especie De Digamos Convocatoria Sin Sin Juizos Digamos Sin Valor Sin Sin Criterio Había Un Criterio Inicial Que Claro Sabemos Todo Criterio También Viene Con Una Carga De Autoridad O De Arbitrariedad No No Tenemos Cómo Salir De Esto Hoy Me Interesa También Mostrar Cómo Hay En Todas Las Bienales Una Dificultad De Hablar De Questiones Sencillas A La Institución Y Entonces Lo que Se pasó Y No Estaba Ni Un Poco Previsto Es Que La Presidencia De La Bienal Censuró Un Proyecto De Un Grupo De Artistas Super Flex Que Trabajan Con Logomarcas Y Que Querían Colocar La Posibilidad De Hacer Un Guaraná Que Es Una Bebida Nacional De Hacerla Desde Brasil Y Cómo Había Dentro De La Bienal Una Relación Muy Directa Con Los Productores De Esta Bebida Esta Bebida Fue ¿Cómo Que Dice Censurada Y Fue Toda Una Interna Para Lograr Mostrar La Bebida Sin Vender La Bebida Porque Mira Para Mí Me Interesaba Una Noción De Multitud Que Ya Estaba En Tone Negri Que Era Convocar La Multitud De Trabajadores Esta Noción De Colectivo De Oiticica Yo Lo Trabajé En Una Noción Más Contemporánea De Clases Sociales Hoy En Que Tenemos Las Clases Sociales Diluidas Y Una Noción Más De Multitud Entonces Yo Tenía Un Montón De Iniciativas Colectivas Y Eso Es Un Caso Que Fue Censurado Y Que Acabó Siendo Mostrado En Una Galería En Esta Época Fue La Galería Vermelo Que Después Se Tornó La Galería De Super Flexi Que Ya No Hay Más Pero Aquí Tenemos Esa Taja Preta Que Hacía Una Alusión Muy Directa A La Censura Dentro De La Bienal De Cómo El Poder Económico Dentro De La Bienal Imposibilitó Un Proyecto Que Era Fundamental Para Plantear La Que Son Del Colectivo Y Del Trabajador Aquí También Teníamos Una Otra Portada Para El Libro Que Acabó No Sendo Acerto No Pasó Porque Encontraron Que La 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 Portada De De Maki Estaba Más Elegante No Sé Pero Esa Es Una Portada Que Hicemos Con El Dejó Después Que Volvió Que Cerró La Bienal Hoy Tenemos Un Colectivo En Sao Pablo Que Sigue Haciendo El Mismo Trabajo Teníamos También El Taller Popular De Serigrafía Y Teníamos Aquí Yo muestro Un poco Yo gasto Mucho De Mostrar Esta Montaje El Display Incluso Porque El Tema De Los Archivos Convertió También En Un Tema Muy Importante En La Misma Época Y Taller Popular De Serigrafía Representaba Para Mí Una Manera Distinta De Mostrar Activo Que No Era Tan Museográfica O sea Vitrinas Y Cosas Muertas Pedimos Al Taller Popular De Serigrafía Que Estudiese Presente En Una Huelga En Sao Paulo No Aceptaron Hacerlo Porque Dicieron Que Las Imágenes Que Surgen En Cada Huelga Son Imágenes Que Son Discutidas Junto Con La Maza Con La Gente Que Está En Las Calles Entonces Tuvemos Una Discusión Con Cada Grupo Porque Comisionábamos Trabajos Para La Bien Y No Queríamos Hacer Exposiciones De Trabajos Ya Existentes Después Yo Vuelvo A Esto No Se Es Que Si Algo Bueno Aquí Las Residencias Artísticas Que Comenzaron De Enero Hasta Octubre Cuando Abrimos La Llenar Aquí Fueron Tres Estados De Sao Paulo Distintos En La Verdad Es Que Acre Fue El Estado Que Yo Escolí Pero Pernambuc Y Sao Paulo Fueron Estados Que Los Artistas Escolieron Aquí Yo Quería Mostrar La Situación De Acre Dentro Del Mapa De Brasil Su Frontera Con Perú Y Bolivia Y Las Cisiones De Fronteras Que Planteaban Estoy 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 Poco Más Rápido Porque No Sé Si Ya Pero Tengo Unos Números Que Para Mí Parecen Ilustrativos Para Volvermos A Pensar O Que Es Hacer Una Bienal En San Paulo Incluso Porque Cuando Fernando Apresentó Esta Mesa Y Dice Que Esta Mesa Sería De Una De Alguna Manera Una Manera De Ustedes Pensar En Esta Nueva Bienal Que Se Plante Aquí Para Mí Era Importante Explicar Esta Dar Un Breve Histórica De La Bienal De San Paulo Y Dejar Claro Que Es Una Bienal Que Se Plantea Desde Los Años 50 Por Un Mecenas Chuchillo Matarazzo Que Percibe Que La Sociedad Brasileira Ya Está Se Modernizando En Términos Digamos Producción De Relación De Trabajo Pero Percibía Que No Tenía Ninguna Muestra Internacional Internacional De Arte Que Pudese Acompañar Ese Desarrollo Económico Entonces Está Muy Claro Para Todos Nos De Que El Desarrollo Industrial Y Económico De San Paulo Necesitaba De Un Museo De Un Circuito De Una Bienal De Una Muestra Para Acompañar Para Ilustrar Ilustrar Es una Palabra Que Yo uso De 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 Una Manera Muy Consciente Saber Que Estamos Nos Referiendo Al Siglo XVIII Esta Que Son Del Iluminismo Pero También Es Importante Lembrar Que El Mismo Chichilo Matarazzo Que Lanza La Bienal De San Paulo Es El Que Dona Todo El Acervo Toda La Colección Del Museo De Arte Moderna La Dona Para La Universidad Y Quita O sea Esfazía Un Museo Esfazía Un Museo Porque Se da Cuenta De Que No Tenía Más Tiempo De Trabajar Para Este Museo Y Yo Penso Que Eso Nos Da Pistas Para Entender Que Chichilo Ya Tenía Una Clareza De La Pasaje De Un Tempo Museo Para Un Tempo Evento O sea De Un Tempo De Exposición Temporaria Y No De Colección De Coleccionismo En Este Momento Brasil Perde La Posibilidad Digamos De Continuar Coleccionando Obras Que Venían De Estas Bien Ales Y Que Fueron Estas Bien Ales Que Se Tomaron La Colección Del Futuro Má De San Paulo No Sé Yo Quería Continuar Un Poco Solo Para Tenermos Imágenes De Cómo La Producción De Estes Artistas Estaban Aquí Es El Núcleo De Acre Y Se Quedó Tres Meses Trabajando Y Traendo Las Gestiones Que Había La Paraya Marietica Susana Enfín Son Grandes Grandes Dibujos De Hayon Y Este Proyecto De Un Artista Que No Hizo Residencia Pero Que Decidió Por Su Propra Voluntad Ir Hasta La Floresta Colocar Unos Alto Fadantes Y Recoger Grabar El Sonido Del Acre Y Encontró En La Ciudad En San Paulo La Avenida Río Branco Que Es La Capital De Acre Y La Gente Que Pasaba En La Calle O Vía Eso Fue El Proyecto Que Apresentó Yo Quiero Decir También Hasta Que Punto La Dilatación Digamos Del Espacio Y Del Tiempo Fue Fundamental En Esta Bienal Y Que Era Realmente Había Una Imposibilidad De De Ver Todo No Tengo Mucho Material Pero No Sé Hasta Que Punto Yo Quería Volver Al Tema Entonces De Los Delfines De Las Representaciones Nacionales Trabajando En Un Archivo De Elio Tizica Encontré Una Anotación En Su Allenda Personal En Que Decía Que Quería Que No Podría Olvidar De Enviar Un Telegrama Para La Viupa De Gordon Mata Clark En 1978 Y A Partir De Esta Pista Yo Pensé Si Elio Quería Mandar Un Telegrama A La Viúva De Gordon Mata Clark Es Que Sabía Quien Era Gordon Entonces Sabía Que Estas Intervenciones Urbanas De Gordon En Los A 70 Inspiron Un Poco Ya Tenía Claro Tropicalia Ya Tenía Un Montón De Labirintos Construidos Y Penetrables De Todo Lo Quiero Decir Con Esto Es Que Nosotros Tenemos Nosotros Cuando Digo Nosotros En Brasil Y Más Específicamente En Sao Paulo Onde Hay Una Tradición Muy Formalista De Lectura De Obras Si Uno Artista No Tiene Objeto Ventura Escultura Hasta Hoy Hay Una Dificultad O Hay Una Lacuna Bibliográfica Tremenda Pero Gordon Muy Temprano Muy Temprano Después Después De Su Muerte Se Entende Que Su Intervención Es Por Ejemplo Los Real Estates Que Son Los Los Terrenos Baldillos Que Compra En Nueva York ¿No? En Sobo O sea Hay Toda Una Una Reflexión Sobre La Especulación Inmobiliaria Que Cuando Hoy Siga Vuelve A Rio De Janeiro Y Encuentra En 79 Y 80 El Inmobio En 1980 Pero Cuando En Contra La Construcción Del Metro Y La Desapropiación De Un Montón De Casas Que Se Tornan Los Últimos Trabajos Que Hoy Siga Hizo Con Las Piezas De Calzadas Y Que Se Quedaron Un Poco Sin Ninguna Bibliografía Tenemos Que Botar En Contexto Que Hoy Siga Había Conocido Esta Cena Emergente De De Los Estados Unidos Y Que Es Un Capítulo Todavía No Escrito Y También Encontramos Y Lo Publicamos En Un Catálogo La Carta En Que Gordon Mata Clark Hace Un Llamado Para El Boycott De La Bienal Durante La Época De La Dictadura Militar Y Gordon Fue Un Artista Invitado Por Los Estados Unidos Como Representante Nacional En Este Tiempo O Sea No Es Cualquier Artista Que Decide Liderar El Boycott Es Un Artista Que Sería El Invitado Aquí Muestro Un Poco Es Fatal Que Las Imágenes Que Tengo Son Todas Argentinas No No Este Es Paso En La Construcción Del Pabidón Es El Es Paso Que Siempre La Gente Se Discuta Más Pero Yo Tente Evitar La Presencia De Los Argentinos Y La Verdad No Logre Ah Yo Lembre Lo Que Había Es Que De Decir Es Algo Que Lembre Otro Día Es Una De Las Críticas Más Contundentes O Digamos Más Violentas Contra Mi Bienal Respecto De Los Trabajadores Del Taller Popular De Serigrafía Y Todo Que Había En La Entrada De La Bienal Es Que Mi Bienal Era Una Bienal De Tercer Sector Y Eso Se Convertió En La Verdad En Uno De Los Problemas Más Reaccionales O Digamos En El Momento En Que La Bienal Estaba Si Tornando Digamos Un Poco Más Mostraba Menos La Grande Arte Con Mayúscula Y Mostraba Questiones De Gestión Y De Agenciamento De Colectivos Yo Recibía Esta Bienal Del Tercer Sector Y La Última Frase De Este Crítico Dicía Que Si Este Tipo De Arte Es El Cotidiano Hoy Porque Había Claramente Una Fusión Entre Arte Vida Que Él Prefería Entonces Quedar En Casa Y No Visitar Una Bienal Fue Muy Fuerte Es Que Si De Decir Es No Había Ninguna Obra De Oiticica Lo que Quería Decir En Mostrar El Dispositivo De Oiticica En Cuanto Programa O En Cuanto Pensamiento Era Era Junto Con Con Un Otro Statement Curatorial Que Era Estamos Llenos De Niños Impenetrables Etc Eso Lo Conocemos No Necesitamos Mostrar Más Aquí Yo Quería Mostrar Rápidamente El Trabajo De Otros Artistas Que Hicieron Residencias Allá Lara Almas Seguí Es Una Artista Española Que Invitamos Y Que Totalmente Por Casualidad Decidió Después De Una Investigación Por Casualidad Porque Su Proximidad Con Gordon Mataclar Es Tão Grande Y Con Oitsika Es Tão Grande Que Yo Quería Dejar Claro Que Uno Yo En Mi Posición De Curadora No Encomendé Estas Obras Pero Eran Obras Que Venían Que Eran Propuestas Realmente Por Casualidad Entonces Aquí Lo que Lara Descobre Después De Vivir Tres Meses En San Paulo Es Una Cuantidad Enorme De Terrenos Valdíos Y Hace Un Guía De Terrenos Valdíos Para Los Techos Y Era Un Movimento Muy Fuerte En Este Momento También Y Nosotros Lo Colocamos Así Como Un Guía De San Paulo En Vez De Tener Un Guía De Restaurantes O De Hoteles Funcionaba En Esta Había También La Presencia De Un Colectivo Jamac Jardín Arte Miriam Jardín Miriam Arte Club Que Si Quedaba En La Periferia De San Paulo Y Era Un Lugar Muy Peligroso Yo No Quería Institucionalizar El Jamac Entonces Aquí Invitamos El Colectivo A Hacer Un Mural Y En Este Mural Un Otobús Pasaba Una Vez Por Día Y Levaba La Gente A La Periferia Aquí Son Otros Proyectos Que Trabajaron Dentro Y Fuera Y Acontece En La Matriz Podemos Volver Después Yo Quería Cerrar Con Esto Después De Meses Negociando Con Renata Lucas Descubrimos La Imposibilidad De Colocar Un Proyecto De Renata Lucas En Un Edificio Moderno Tomado Por Un Patrimonio Público El Trabajo De Renata No Es Un Trabajo Digamos De Sobreposición De Camadas De Capas Pero También De Extracción De Capas Como Digamos En Mataclar Y Toda Toda Vez Que Hacía Una Discusión Con Renata Sobre Su Commission Work Para La Bienal Planteaba Más Problemas Y Aquí Logramos Hacerlo Y Hicimos Un Proyecto Que A mí Me Gusta Muchísimo Comentar Porque Es Un Proyecto Invisible En La Ciudad La Verdad Es Que Para Ella Fue Otro Trabajo Un Tanto De Negociación Con Los Habitantes Del Lugar Para Obtener Las Autorizaciones Pero Era Más Fácil Do La Vida De San Pablo Se Trató Simplemente De Duplicar Todo Lo Que Ya Estaba Duplicó The Sidewalk La Calzada Entonces Hay Una Capa De Calzada Sobre La Calzada Y En San Pablo Que Conhece San Pablo Sabe Que Las Calzadas Son Muy Accidentadas Etc Veleras Veleras Ah Veleras Duplicó Duplicó Los Arboles Y Logro Plantar Novos Arboles En Cada Cantero En Que Había Un Arbol Colocó Un Segundo Y Lo Más Difícil Pero Logro Hacerlo Duplicó La Iluminación Y En La Verdad Era Un Bairro Muy Difícil De Transitar Porque No Tenía Una Buena Iluminación Etc Etc O Que Me Interesa Mostrar Aquí Es Que La Populación En Vuelta No Se Dio Conta De Del Trabajo Y Eso Para Mí Era Donde Yo Quería Chegar Con El Programa De Elo Y Sica Porque En Elo Había Dos Vectores De Trabajo Uno Que Eran Los Proyectos Constructivos Y Otro Que Eran Los Programas Para La Vida O O O Mejorar La Calidad De Vida Por Eso Que Para Mi Super Flex Era También La Posibilidad De Tenermos Un Guaraná Mejor O sea No es Una Multinacional Que Hace El Guaraná Pero Es Un Grupo De Trabajadores Locales Era Generar Un Producto Local Con Nuestro Propio Guaraná Y Ahí También Había La Misma Idea De Generar Una Otra Calidad De Vida Y De Hacerlo De Tal Manera Que Podría Uno Tener La Sospecha De Que Algo Se Pasó Aquí Porque Pasó Un Artista O Porque La Prefectura ¿Entendés? ¿Entendés? Sí Porque La Prefectura Pasó Entonces Bueno Para Mí Fue Un Trabajo Mucho Mayor Porque Por Ejemplo Sabemos Que El Éxito De Una Bien No Es Solo Un Éxito De Público Es También Un Éxito Que Pasa De Boca En Boca De Curador En Curador Entonces Cuando Uno Tiene Tres Días Para Visitar Una Bien Tiene 30.000 Kilómetros Metros Cuadrados Que Es El Tamaño Del Pabellón Y Que Ainda Tiene Todavía Tiene Más Otros Espacios Extramuros Hay Un Trabajo Del Curador Que Necesitas Movilizar Para Hacer Casi Que Personalmente Estas Visitas Levanto La Gente En Los Espacios Bueno Yo me Quedo Aquí Y Después Volvemos Que Saen Algunos Puntos Que No Están Claro Y Estoy Abierta A Preguntas Temos Unos 10 15 Minutos De Preguntas Después Un Intervalo Para El Café No Sé Porque No Pans Llegar Más Tarde Y Después Vamos A Hacer Una Mesa De Bote Este Bueno Empiezo Con Una Preguntas Si 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 vos Sabías Cómo Funcionaban Los otros Proyectos Al decidir El tuyo Y Nunca Conociste Los otros Proyectos Y Por qué El comité Decidió El tuyo Como El Que Sería Seleccionado No 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 Hizo Notar La diferencia Porque Esta Propuesta Era Para Que Sea Llevada A cabo La Mira Era Es 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 Pero Puede estar Fundamentada A la decisión No 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 Yo Puedo Ocultar Un Poco Del Acontecimiento La Verdad Debería Ser Secreto Pero 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 Ese Periodista Alphabet Se Conheceu No Se Como Logro No Solo Saber Que Haveria Un Concurso Cerrado Pero Un Concurso Pero Sobre Também Los Nombres E Isso Generou Un Artigo En El Jornal E Un Blog E Algo En La Ciudad En Este Momento Y Había Un Cuatro Uno Desistió Y No Mandó Yo Pese Que Eso Es Público Yo Puedo Decir Los Nombres Era Lorenzo Mami Un Historiador Un Historiador De Música Y Artes Plásticas Pero Digamos Más Ligado A La Pintura No No Hizo Un Proyecto Y Los Dos Otros Uno Era Paulo Renasou Y El Otro La Otra Que Era La Candidata Del Presidente Ana Beluso Y Era Una Historiadora Del Siglo XIX Y Que Invitó Ana Paula Cohen Para Hacer El Proyecto Para Hacer El Seguimiento Más Contemporáneo Yo Lo Sé Porque Yo Invité Ana Paula Para Hacer Una Parte Conmigo Para Ser Mi Asistente Y Ana Paula Se Quedó Muy Mal Porque Dice Yo Estoy En El Otro Grupo Pero Había También El Nombre De Adriano Pedrosa Y No Sé Cómo Por Qué Son Las Cisiones Internas De Una Fundación Su Nombre Fue Dejado De Lado Y Él No Apareció Para No Fue Invitado Pero Estaba En Una De Las Listas Que circulaba Yo Sabía Que La Única Cosa Que Me Interesaba Era Quitar Las Representaciones Nacionales Entonces Pensé Así Yo Voy Empezar Y Tampoco Quería Ser La Bien Hablando La Verdad Era Algo Así Tan Yo Sabía Que Era Un Lío Que Era Tan Complicado Y Tal Que Yo Pensé Así Yo Voy Hacer Una Apuesta Voy Colocar Algo Que Y No Voy A A Aceptar Mi Y Si Pasé Está Bien Porque Yo Estoy Haciendo Mi Proyecto Y Si No Pasa No Pasa Nada Porque Va Ser Más Una Bienal Con Representaciones Nacionales Entonces Para Responder A Tu Pregunta Yo Penso Hoy Muchos Años Después Que Quizá El Fin De Las Representaciones Nacionales Me Salvo Porque este grupo crítico que juzgó, porque tuvimos dos momentos, un momento en que analizaron el proyecto y en un otro momento que es un momento de entrevista personal. Y eso pasa con todas las bienales más importantes, yo pienso que la documenta, yo sé que es así, la Bienal de Berlín es así, no sé si Liverpool es así, pero Istambul es así, y hay siempre dos momentos, un momento de, digamos, de análisis del proyecto y después un momento de entrevista personal. Eso sería para decir. Mi pregunta es respecto al tema de Superflex, ¿cómo se lo comunicaban a la gente el tema de la censura y cómo reaccionaban a la gente respecto a eso? Sí, no es nada claro, no es así, yo estoy cortando la historia de una manera muy brutal. La verdad es que en mi exposición había una serie de directrices que yo no puedo mostrar aquí, porque si no no vamos a tomar la tarde toda y eso era un tema un poco más de mi taller lunes y martes. Pero yo tenía dos directrices importantes también a decir. Uno es que ningún artista estaría presente solo con una obra. Tendría que estar con un mini survey, llamábamos así, Adriano Pedrosa, y una obra nueva. Porque para mí estaba muy clara que la Bienal de São Paulo era una Bienal muy leja del centro de la Europa. Uno tenía que pegar un avión y tomar 12 horas para llegar. entonces no hacía ningún sentido tener una obra que ya tenía pasado por Venecia, por Estambul, por Berlín, por Liverpool. Yo quería un trabajo nuevo. En este sentido, súper fresco, cuando fui invitado tenía una parte retrospectiva del mini survey, porque yo sé que en términos pedagógicos educativos, cuando llega el público no entiende de dónde viene esta obra, no sabe si no tiene un contexto. Y el contexto tiene que ser la propia historia del artista. Entonces, la obra nueva estaba dialogando con dos o tres obras anteriores. Guaraná Power es la obra que fue no comisionada, es la obra que sería la obra especial para la Bienal. Yo pienso que una de las buenas de la calidad de esta Bienal es que tenía 100% a no ser de los artistas muertos, pero Leo Ferrari, por ejemplo, que ya tenía sus 80 años, los comisionamos un trabajo nuevo. La idea era que solo un artista con capacidad de hacer un trabajo nuevo, eso era una... fue mal en algunos momentos porque en algunos momentos algunas obras no sucedieron, pero fue bueno porque tenían un diálogo con el edificio. Por ejemplo, aquí tenemos Dominique González Fósser, su trabajo dialogaba directamente con la construcción de Óscar Neymar. ¿Cómo se pasó la censura? El director, el presidente, llama al curador en su oficina y dice, mira, eso no es arte, eso es una bebida. Y yo preparé un powerpoint con Andy Warhol, con la sopa Campbell, porque el diálogo entre el poder económico y el poder de la curadoría hasta entender que en la verdad toda la pop-arte de Andy Warhol no lograba digamos convencer nunca. Y ahí descubrimos que el presidente era una sola tenía accionista de la AMBELF que es la asociación de las bebidas y bla, bla, etc. Yo tenté de todos los modos evitar que saliese la prensa antes de la abertura de la Bienal porque sabía que ese escándalo esfacearía la Bienal de todo su concepto y de todos los trabajos que tuvimos. Pero ahí era muy tarde, Superflex ya estaba con un mensaje en internet para todo mundo saber que su proyecto no había sido... pero ahí fue una negociación entre aceptar que podemos... Es una historia enorme porque había... Sí, había dentro del pabellón yo tuve que decir para mi... mi... jefe, mi presidente que... Ok, no había la bebida y... y él no sé cómo aceptó pero había una performance de una persona que andaba en el pabellón de la Bienal con ese C de copyright y eso se pasaba así no sé cuántas horas por día y esta persona era... Yo pienso que para el artista el tema de la censura a veces se convierte en una manera muy... se torna muy sutil y puede generar trabajos más metafóricos y eso era una manifestación contra la censura hay más imágenes pero que no están aquí pero todas hay una imagen de las sillas que es el trabajo que está al lado después volvemos había una silla de design había una plataforma de esta silla de Jacobson y todas las sillas que estaban allá eran falsas tenían así dos centímetros o tres centímetros de diferencia y era una plataforma de... el tema de la piratería era muy presente para mí en este momento el tema del copyright etc. para mí tener super flex era fundamental no sé perdí o perdí pero encuentro después la imagen de la silla y lo muestro ¿Quién era el crítico que era brasileño o el crítico que dijo que era como de la tercera del tercer sector no sólo eso no es un crítico de arte pero es un escritor buenísimo y muy intrigante Bernardo Carvalho pero el título de la verdad es vivir juntos también sí yo no hablé de partes ¿Cómo vivir juntos? ¿Cómo vivir juntos? sí el tema provisorio cuando yo envié el proyecto yo tenía un título fatal que era blocos sin fronteras porque era la idea de acabar con las representaciones nacionales entonces yo pensaba en las fronteras etc. blocos sí y la idea de blocos venía de arquitectura porque para mí también el penetrable de OITSICA y todos los planteamientos de OITSICA yo lo veía como una idea de urbanista entonces eran blocos para no hablar de núcleos no sé era un vocabulario propio de la arquitectura pero en nuestras decisiones curatoriales percebemos que no funcionaba que necesitábamos de una longomarca así y cómo vivir junto era un libro que yo había estudado hacía poco tiempo en la universidad y cuando pegué el seminario de Bart y coloqué junto digamos con las cuestiones principales de OITSICA encontré algunas coincidencias y en el fin quien decidió quien encontró que el título porque hacíamos un montón de brainstorm para poder llamar así 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 y yo apresente cómo vivir juntos y Rosa Martínez fue la primera que aceptó y que encontró que funcionaría bien yo no tenía ninguna experiencia de gran muestra eso tiene que ser dicho yo había trabajado en muestras para museos pero no tenía la idea de que necesitaba trabajar en este tipo de escala y después sí trabajé con partes para costurar mejor el concepto de cómo vivir juntos entonces en el libro que está aquí que uno puede ver hay fragmentos en que la cuestión de la utopia la cuestión de la comida la cuestión del extranjero y la cuestión del ideoritmía que es uno de los conceptos más importantes para entender cómo vivir juntos es una cuestión de ritmo ayer Ricardo que no sé si está acá hablaba de esta cuestión del ritmo y las residencias artísticas para mí funcionaron en esta tentativa de traer por ejemplo un japonés y lo meter en el centro de San Pablo o en Acre la idea de lograr una calidad de vivir junto tiene mucho que ver con acertar el paso con el otro entonces la ideoritmía que es un concepto de Barthes fue uno de los conceptos más trabajados yo tengo los fragmentos aquí no sé si pero está en portugués aquí es esta fantasía de que uno puede encontrar el otro había una sala especial con Félix González Torres y que tenía esta obra de los perfect lovers que son dos felóquios que nunca se desencontran y yo como curadora cuando hacía mi visita guiada comenzaba en este momento con la obra de Félix González Torres otra cosa que había que es un tema del traer es como los artistas históricos eran accionados para tener pertinencia en el contemporáneo hoy hablamos visto en nuestro almuerzo había Ana Mandieta pero yo pienso que Gordo Mataclar Ana Mandieta o Félix González Torres cada uno estaba ahí en la Bienal porque interpelaba cuestiones muy actuales muy contemporáneas porque teníamos en la Bienal una tradición de salas históricas y hasta el momento en que yo planteé en mi Bienal las salas históricas tenían por ejemplo Van Gogh o Munchi eran salas para capturar un público que no entendía de arte contemporáneo entonces lo moderno funcionaba como una especie de ardil o de armadil de ardil para capturar un público que mira la arte contemporánea con un poco de destello es un tema muy largo es un tema del moderno y del contemporáneo dentro de la Bienal de San Pablo y se cambió muchas veces la función digamos así del histórico dentro de la Bienal hay del tema del presupuesto también yo quería tal vez mira que hizo yo usé esta frase de Bartes en uno de los seminarios en que la guerra de Níbano empezó y empezó la segunda entifada y mi entre aso y Gracias.